Este domingo, a partir de las 15 horas, en este lugar donde estamos ahora, por Avenida Santa Fe, y también vamos a estar utilizando el playón, vamos a realizar una feria de instituciones, que el evento se va a denominar Firmad Muestra. Es un evento que, bueno, aprovechamos a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, y también a los vecinos de la región que siempre nos visitan, a que puedan venir este domingo a conocer o a volver a charlar y volver a encontrarnos con las instituciones de nuestra ciudad. En este evento, cada institución, cada escuela, cada taller, cada club, lo que va a hacer va a tener un stand en donde va a poder mostrar qué es lo que hace, cuáles son sus propuestas, para que el vecino pueda conocerlas y pueda también aprovecharlas. Así que va a ser un evento muy interesante. Nosotros queremos agradecer a todas las instituciones que se han sumado, que cuando le contamos la idea aceptaron, bueno, y que trabajaron junto con nosotros para esta organización. Así que, bueno, también sobre el escenario, paralelamente, más allá de las actividades que van a estar pasando en cada uno de los stands de nuestras instituciones, en el escenario van a estar pasando desde las 15 horas espectáculos, donde también las escuelas de danza, las academias, los clubes, gimnasios y demás, van a estar mostrando algunas de las actividades que realizan. Y vamos a terminar con un espectáculo, con un cierre de una banda municipal, de una banda musical, perdón, que es la esencia de la cumbia, que va a estar dando como el broche y el cierre del espectáculo. Aproximadamente a las 18 horas esto va a pasar. Y también va a haber un patio de comida como para poder quedarnos y compartir. Así que va a ser un buen momento para volver a encontrarnos y que el vecino pueda conocer y disfrutar de todas las propuestas que tienen nuestras instituciones. Así que lo vamos a estar esperando. La verdad es que estamos muy contentos y agradecidos por el entusiasmo con que cada grupo se ha sumado. Todos están ansiosos por este reencuentro, volver a estar en el escenario, volver a estar en la calle todos juntos para contar cada grupo lo que hace, aprovechar ese momento para difundir, para invitar, para sumar en sus actividades. Son academias, son grupos de danza, son nuestros elencos, son los espacios de deporte, de bienestar y tantas actividades a las que la ciudad tiene que volver a acercarse. Estamos invitando a todos y a aquellos a los que todavía no se han sumado como expositores, pueden hacerlo llamando al 1544-2000, contarnos y pueden sumarse. Y aparte, a que ese día la población apoya esta actividad, porque también es apoyar a las instituciones de nuestra ciudad.